buenos días señoras y señores del mundo que tal andan el frío bien porque a mí realmente me está matando el frío que hace en madrid pero ya que venga papá noel y toda la tropa de los regalos que llegue ya marzo de abril y volvamos a los pantalones cortos pero en fin que le vamos a hacer y como no os quiero dar la bienvenida un día más al canal de infocomputer la tienda número 1 en españa de ordenadores recondicionados y peces gaming en serio y de echarle un vistazo porque no os vais a arrepentir tenemos de todo monitores equipos gaming portátiles ordenadores sobre mesa mini pc de todo pero bueno señores en vez de lamentarnos en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo averiguar que está fallando en tu ordenador lógicamente en el caso de que veas que no funciona bien así que os voy a enseñar cinco programas que son muy sencillos y sobre todo que son gratis tienen algunos opciones de pago pero bueno para intentar sobre todo solucionarlo o por lo menos saber qué está ocurriendo con otro ordenador así que dicho esto metemos la intro y nos ponemos a ello vamos allá por fin te he encontrado siento que tenemos una gran conexión porque pagar más tu ordenador barato en infocomputer bueno pues ya estamos no sé si os acordáis que hace algunas semanas subimos un vídeo también similar a este pero enfocado sobre todo a los portátiles que hacer cuando ya lo único que te queda es tirar el ordenador por la ventana lo voy a dejar por aquí arriba para que le echéis un vistazo si no lo habéis hecho y también si te gusta los vídeos amigo a amiga suscríbete al canal que no cuesta nada y nos ayuda realmente mucho el caso es que algunas veces le damos al botón de encendido de nuestro querido equipo y desde que le damos hasta que vemos la pantalla de bienvenido nos han salido ganas tenemos nietos y encima nos sale un error 404 not found os entiendo a todos nos ha pasado lo peor de todo es que nunca solemos saber qué está pasando ahí dentro lo cual nos frustra mucho más pero tranquilos que hoy vengo a ayudaros cada vez que falla el ordenador esto sí a grosso modo pueden ser 45 mil millones de cosas diferentes pero lo habitual es que alguno o alguno de los componentes internos tenga un fallo yo puedo enseñar estos programitas para que de vez en cuando nos eches de un vistazo a cómo está funcionando nuestro equipo lógicamente puede ser la ram pues el disco duro puede ser la placa base el ventilador o sea que hay muchísimos sospechosos pero antes de empezar con los programas que te voy a enseñar asegúrate bien de cerrar todos los procesos del equipo que están en segundo plano los que salen en la esquina de la derecha abajo en el escritorio junto a donde están las notificaciones si ahí le da al botón derecho y los va cerrando todos después de eso podemos empezar y lógicamente puedes empezar a usar los programas y lo hacemos con el primero el hd tune se trata de una herramienta especializada que sirve exclusivamente para testear el disco duro pero no el resto de componentes por lo que resulta muy útil si sospechas que el error puede tener su origen en este dispositivo puede que los menús y la interfaz sean la verdad que un poco antiguas pero nada más lejos lo que conseguimos con el hd tune es la medición técnica del rendimiento del disco tanto de lectura como de escritura los datos del fabricante busca errores y algunas cositas más otra de las cosas buenas que tiene este programa es que también muestra en pantalla los valores smart que vienen del inglés self monitoring analysis and reporting una tecnología incluida en muchos discos duros para detectar de forma anticipada posibles errores cuenta lógicamente con dos versiones una que gratuita un poquito más limitada pero también cuenta con otra de pago con la que podremos hacer cosas como un benchmark de escritura a bajo nivel creando un log o sea un archivo de registro con errores y eliminar archivos dañados o perniciosos así que en general el programita está muy bien así que no dejéis de echarle un ojo si lo necesitáis el segundo programa que vamos a hablar hoy es no para bench con el que podremos monitorizar el equipo tanto la cpu el rendimiento de la tarjeta gráfica ya sea en direct 3d como en opencl también la memoria ram y la velocidad de lectura y escritura del disco duro además nova bench cuenta con una base de datos que recoge las puntuaciones que han obtenido otros usuarios con tu mismo equipo así que si los datos por así decir que se muestra no te sirven para nada o no lo sabes interpretar siempre puedes compararlos con el resto de la gente a ver si tu ordenador es un ferrari o es un seaspanda lo bueno es que este programa también es gratis es relativamente potente y muy fácil de usar en resumen muy recomendable para mi humilde opinión el siguiente programa del que os quiero hablar es el mente 64 o sea 64 el cual se centra en exclusiva del estado de tu memoria ram veréis la memoria ram es uno de los componentes más importantes del ordenador de hecho detrás de un ordenador lento siempre suele haber algún tipo de problema con la memoria ram ya sea porque ésta se ha quedado pequeña o porque está dañada y cuenta también con tres características muy muy interesantes se puede ejecutar sin tener que reiniciar el ordenador cosa que habitualmente suele dar bastante pereza y más si sabes que va a tardar mucho en volver a encenderse tiene un funcionamiento súper sencillo e intuitivo y no necesita instalación previa se descarga y funciona eso sí por desgracia sólo es compatible con sistemas operativos de 64 bits por lo que si tu equipo es de 32 bits o sea equipos algo más antiguos normalmente no vas a poder utilizarlo y hablamos ahora del uninjain superposition que nos va a decir cómo nuestro ordenador puede hacer frente a los juegos gaming este programa sobre todo se centra en testear tanto la tarjeta gráfica de tu equipo como la fuente de alimentación y el sistema de refrigeración como cosa curiosa es que para llevar a cabo estas pruebas utiliza una escena 3d un poco extraembólica pero sinceramente está muy muy chula cuenta con una inversión gratuita y otras dos versiones de pago lógicamente con más funcionalidades pero ya te digo que con la opción gratuita tienen más que suficiente para un uso medio como yo que sé como puedo ser yo o cualquiera de los que están viendo este vídeo y no son ingenieros informáticos y por último amigos el que posiblemente sea uno de los que más me gustan a mí sobre todo que más uso sobre todo cuando hago alguna review de los productos que estáis viendo aquí en la empresa y traigo aquí al canal y es el user benchmark es una de las herramientas para testear el pc más conocidas y sobre todo es muy parecida a la que mencionaba antes el nova bench a mí lo que más me gusta de este programa es que también cuenta con una base de datos para comparar el rendimiento de tus componentes con el resto de los usuarios por así decir con el resto de equipo entonces está bien porque te dice pues tu memoria ram está en el percentil 89 sobre 100 el procesador está en el 75 y puedes ver más visualmente porque viene así como una campana de gauss donde falla tu equipo o donde tiene por así decir las características más bajas para identificar los errores como la lentitud u otros problemas y usen benchmark utiliza un análisis exhaustivo tanto del pc de la tarjeta gráfica de la demora ram de los discos duros de los usb de los discos externos de cualquier cosa que tengamos enchufada y bueno contaros también como curiosidad que una vez que por así decir el programa ha identificado cuáles son los componentes que están dañados este programa demuestra el precio medio de cada pieza para que puedas hacerte una idea de si te sale más caro o más rentable comprarte una nueva o repararla y hasta aquí amigos llegamos con el vídeo de hoy espero realmente que os ha gustado mucho el vídeo y os haya servido de ayuda en caso de que vuestro ordenador esté literalmente pidiendo auxilio y con dejéis de darle a like aquí debajo y suscribiros al canal para no perderos nada de lo que vamos subiendo que como no es todo súper interesante como el vídeo de hoy como siempre cualquier duda cualquier pregunta aquí debajo los comentarios estaremos encantados de echaros una mano nos vemos más pronto que tarde señores y señores muchas gracias hasta luego